Música Dejame un beso en la boca antes de irte Deja tu almohada en mis brazos porque ya te vas No me despiertes mañana que no quiero verte ir Siento que todo se acaba al perderte a ti Deja mi cama caliente hasta el invierno Que parles fuera de frío cuando ya no estés El teléfono deja grabado el poema Ese que un día te dije, tú recuerdas bien Dice te quiero más, más que a mi vida más Y arráncame el corazón, si a mi lado no estás Porque te quiero más, más que a mi vida más Y arráncame el corazón, si a mi lado no estás Amor El teléfono deja grabado el poema Desde que un día te dije, tú recuerdas bien Dice te quiero más, más que a mi vida más Y arráncame el corazón, si a mi lado no estás Amor Porque te quiero más, más que a mi vida más Más que a mi vida más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón, si a mi lado no estás Amor Dice te quiero más Amor 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 Amor